Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano, de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que ya no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que a mí, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando, por detrás de las noches y las calles, de la hoja pisada y de las obras públicas, y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte, y se pongan más serias nuestras fotografías, sobre el acantilado del recuerdo. Después de mi memoria, se convierta en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. ¡Gracias! 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 Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano! ¡Gracias! Quisiera quedarme en tu mirada. ¡Gracias! Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Y volar Y volar Y volar Como palomas en el cielo Y volar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Llegar a ti 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 Llegar a ti